¿Las manos? Claro, y por supuesto que sí, en los dedos. ¡Wow! Es un tipo genial. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa. Con nosotros hoy tenemos un hombre que ha arriesgado mucho su vida. Adelante, Peter Banoir. Hola, Manongo. ¿Cómo estás? Peter, cuéntanos tu historia. Pues, eso fue un milagro porque yo andaba de distraído y si no fuera por mi diosito, no estaría contándote nada. Bueno, Peter, adelante. Yo trabajo instalando vídeos y a la marquetería en la cual trabajo nos llegó un súper contrato para un súper edificio, hombre. ¡Wow! Entonces te ha ido súper bien en el negocio. Claro que sí, pero aquí viene lo interesante. A pesar de mis estudios en el circo Vladimiro, con todas las peripecias que aprendí allí, estuve a punto de dar un paso en falso. ¿Estuviste en el circo? Sí. Estudié las artes circenses durante muchos años en el circo Vladimiro. Fui payaso, pero me di cuenta de que no era lo mío. Lo que sí me hacía suspirar era riesgo mondongo, riesgo. Así que me inicié en el trabajo de los cristales, hombre. ¡Wow! Me imagino que tienes habilidad en la cuerda floja. Ah, sí. La cuerda floja. Di mis primeros pasos en ella a los dos años. ¿Qué tiempos aquellos, mondongo? Vaya, no me imaginé eso de ti. Pero cuéntanos tu testimonio. Resulta que estaba instalando el último vídeo en el último piso de la torre más alta de la ciudad. Estaba en el piso 43. Estaba terminando de ponerlo cuidadosamente. Ay, esa altura me da escalofríos. Estaba tan ocupado viendo mi obra de arte cuando en el andamio en que yo estaba. ¿Qué, qué? Pues estaba contemplando el hermoso vitral que había instalado cuando de repente un martillo lo golpea desde el piso 42 y quedó hecho añicos, hombre. Quedó hecho añicos. Ay, pero ¿quién querría dañar ese hermoso vitral? Eso mismo me dije y arranqué con furia para verlo de cerca. Cuando miré a través del vidrio estaba mi amigo Pepe haciéndome señas. Y cuando menos me di cuenta, sentí un destornillador en la cabeza. Casi me la rompe, hombre. ¿Tu amigo te estaba lanzando cosas? Ah, él fue el que te rompió el vitral con el martillo. Sí, así fue. Después del tremendo golpe, bajé rápidamente por el andamio y me fui directamente donde Pepe para estrangularlo. Pobre Pepe. ¿Y qué pasó? ¿Está vivo? Sí, está vivo al igual que yo. Pues resulta que Pepe me contó por qué lo hizo. Ay, ¿por qué querría dañarte Pepe tu lindo vitral? Estaba mirando mi vitral sobre la rambla y empecé a caminar hacia atrás. Empecé a contemplarlo cada vez más lejos. Y Pepe se dio cuenta que si seguía así, me iba a matar, me iba a caer del andamio e iría directamente al suelo desde el piso 43. No entiendo. ¿Y por qué te rompió el vitral? Ah, pues lo que pasó es que estaba afanado, gritándome. Pepe estaba abajo y tratando de avisarme de... de la caída. Pero yo estaba tan distraído que no lo escuchaba. Así que Pepe, para llamar mi atención, arrojó el martillo contra el cristal que tanto estaba viendo para que yo me diera cuenta de la situación. Ah, entonces él te salvó la vida. Sí, gracias a Dios que le mostró a Pepe la forma de avisarme y salvarme de una caída mortal. Y de eso no me habría dado cuenta, pues ni en el circo había tanta altura, hombre. Entonces, gracias a Dios, Pepe, Dios te advirtió de un gran accidente. Sí, al principio me enojé, pues estaba tan metido en mi trabajo que no había visto el peligro, mondongo. Y estaba tan enojado que creía que tenía un mal día. Pero no fue así. Dios me salvó. Y aprendí que a veces necesitamos que algo se dañe y... O algo dañe nuestros planes para darnos cuenta del peligro al que estábamos expuestos. Y Dios me salvó de una tremenda caída. Vaya, Peter, hay cosas que solo Dios hace y a veces no entendemos. ¿Podrías despedirnos en oración, orando para que todos podamos entender si algunas cosas no nos resultan? Señor Dios, te pido que no seas dando paciencia y comprensión si alguno de nuestros planes falla o no salen las cosas como creemos. Tú conoces nuestro futuro y quieres lo mejor para nosotros. Y por eso estamos eternamente agradecidos por tu bondad y amor. Y te pedimos perdón si hemos sido orgullosos. Guárdanos por siempre. Amén. Ya lo ves. Si tienes unas fantásticas historias para contar como Dios contestó tus oraciones y de pronto como Dios te ayudó en tu trabajo, envíalas a mioraciones.com Esto ha sido Porque Oramos. Dios te bendiga. Oye, Peter. Hablando de la cuerda floja, ¿me enseñarías a caminar? Ay, claro que sí. Pero tenías que haber comenzado a los dos años. Ay, pues, pues, intenté, pero papá no me dejaba. Ay, yo comencé a los dos años. Ay, qué tiempos tan preciosos esos. Guau. Yo intenté una vez hacerlo, pero casi me caigo. Y desde ese día papá me dio una paliza. Lo siento por ti.